Hola, muy buenas a todos. Hoy finalmente es el día en el que Nintendo ha hecho público MyNintendo. Se trata de un sistema para centralizar tu perfil de Nintendo, porque antes estaba la cuenta de Nintendo y era un lío porque tenías una en la Wii U, tenías una en la 3DS, ahora está con Mitomo, y se ha centralizado todo en MyNintendo. Os voy a explicar más o menos en qué consiste todo, pero más o menos es vincular tus cuentas, mayormente la de Nintendo Network, también puedes vincular la cuenta de Google, también puedes vincular tu cuenta de Twitter y tu cuenta de Facebook. Y os preguntaréis, pues ¿para qué? Pues para conseguir juego gratis, coño, que lo tengo que explicar todo. Se puede conseguir de varias maneras, pero normalmente hay dos tipos de monedas. Son monedas de platino, que son por ejemplo estas de Mitomo y estas otras monedas. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas monedas se pueden ganar por premios, juegos, mayormente digitales, pero oye, premios al fin y al cabo. Para ello hay que hacer misiones. Por un lado tenemos las de Mitomo, que es como siempre se hacen en Mitomo. Por ejemplo, vincula la cuenta de Nintendo a Mitomo. Añade un amigo con la función cara a cara. Responde a preguntas en un día. Cambiarte de ropa una vez al día. Por ejemplo, cada día puedes sacar 5 monedas de platino cambiándote de ropa. Responde 3 preguntas, lo mismo. Recibe 5 corazones, consigues 10 monedas de platino. Hay todo tipo de misiones y hay dos estilos. De platino y de oro. Por ejemplo, las situaciones de platino son o de platino normal o de platino de Mitomo. Que eso es general para Mitomo. Cabe 5 comentarios en un día, lees días respuestas en un día. Quieren fomentar muchísimo sus productos y lo están haciendo a lo fuerte. Esto se puede conseguir más o menos de gratis. Es decir, haciendo acciones. Por ejemplo, hay una acción que es acceder a Miiverse una vez a la semana. Desde la Wii o la 3DS. Con tu Nintendo y de oro. Por eso tienes que estar vinculado. Para que recibas tus puntos. Luego estos son puntos de oro que te dan descuentos más grandes en premios. Por ejemplo, compra en Nintendo y Shop por más de 60 euros. Entre 50 y 59 euros. Aquí sí hay que pagar, pero puedes conseguir otras recompensas. Con estas monedas, luego vamos a la sección de recompensas. Que está por aquí. Yo, por ejemplo, yo ahora mismo me voy a comprar esto. Pero os lo voy a explicar. Puedes comprar juegos como Nintendo Picross del año de Zelda The Elite Princess. Que eso es lo que puedes comprar ahora. Puedes comprar descuentos para juegos en plata. Que oye, 20% de descuentos en un juego no es poco. Es decir, 20% de un juego de 60 pavos son como 12 euros de descuento. Es decir, me gusta mucho. Y luego aquí tenemos 50% de descuento. Otro 50%, 40% por aquí. 40% de descuento de Splatoon. Y, evidentemente, tú pagas el dinero y consigues un descuento extra. También hay juegos digitales. Por ejemplo, este Super Mario 4 me costaría 590 puntos. Podría esperar ahorrar un poquito más. O puedo canjear los juegos. Por ejemplo, temas de Mario. Que oye, que no está mal. Juegos en general. Son juegos de Nintendo. Es totalmente oficial. Lo hace el propio Nintendo. Es una explicación muy rápida, pero muy clara. Por ejemplo, yo ahora mismo quiero el Nintendo Picross. Canjeo los puntos. Quiero canjear los puntos por esta compra. Sí. Y tengo un código. Ya está. Ahora esto lo meto en mi network. Evidentemente, esto es un código que ya estaré usado cuando publique este vídeo. Pero sabéis que puedo conseguir un maldito juego de gratis. Lo he conseguido de gratis usando mi tomo. Y haciendo prácticamente nada. Así que, hay que ser excesivamente panoli para no intentar hacer esto. Así que, os lo recomiendo muy mucho. Venga, ánimo. Venga, ánimo.